La cori chanjuele, ori chanjuele La cori chanjuele, ori chanjuele O say ni hue hue, o ni hue hue, o pa ni hue Como a pi olu, o say guatele, guatele Ya culo pa'o, como rare, rare, erikiyana Guatele, guatele, guatele tibusa Molo, polo, como de mero, papa erikiyana Guatele, 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 guatele Gomola're erikiyana Ya culo, masarele, guatele Ya culo, masarele, guatele